Ok, hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en la calle Constitución, en el tramo poniente, en la altura de Avenida Las Palmas y la calle Profesor Fajardo. Quiero darles las gracias primeramente, antes de iniciar y de documentarles este evento, a todos los cientos de personas que se manifestaron hoy, ante la foto de que ando un poquito delicado en cuanto a lo que es una enfermedad que se llama una desviación en la columna que te presiona el nervio asiático, que es el nervio más largo de todo el cuerpo y de repente provoca mucho, mucho, mucho dolor cuando se inflama. Hemos estado trabajando muy fuerte y no hemos parado nada de descanso. Voy a tomarme unos días en febrero de vacaciones, pero mientras tanto, pues agradecer a cada una de las personas que se manifestaron, que nos dieron su total apoyo, solidaridad. Estamos bien, nada más llegamos ahí y el doctor nos dijo, sabes qué Carlos, te voy a dejar un ratito aquí, andas muy mal, no se te va a quitar con una pura inyección intramuscular, te va a tener que poner un poquito de suero y un poquito de una solución. Yo no sé si era marihuana líquida o qué era, pero estaba muy padre, me quitó mucho el dolor y ya ahorita ya andamos todavía por resentidones. Me duele exactamente, no les quiero platicar dónde, porque luego los memes van a estar, pero si al 100, pero es un dolor fuertecito en la parte baja de la espalda y no me permitía caminar, me afecta un poquito el frío. Tuvimos que cubrir la comunidad de Jaripo, la comunidad de La Joya y estaba haciendo una helada que solamente los pingüinos eran lo único que faltaba para que me sintiera que estaba ahí en el Polo Norte y pues bueno, hay consecuencias de estar trabajando con tanto frío y no he podido tener la actividad física que venía desempeñando, por eso compramos la bici para tener una actividad de bajo impacto y eso es lo que me provocó que estuviera un poquito o que esté un poquito más delicadito de la salud en cuanto a mi movilidad. Todas mis demás facultades físicas estamos al 100, así que pues bueno, estamos listos y vamos a seguirle dando hasta donde, hasta donde el cuerpo aguante y más allá, es lo que les he venido diciendo ni la lluvia, ni el sol, ni el frío. El frío como que sí me hace más bella, pero ni el dolor que siento todavía en este momento en un nervio, en una parte muscular, duele, así que de alguna manera me para el poderte documentar y hoy nos invitó el presidente municipal a la inauguración de esta calle ya balizada donde pues esperemos que sea la primera de muchas y como se los he venido diciendo que le vaya muy bien en el 2020 al presidente municipal a la inauguración, rehabilitación de la carpeta asfáltica y balizamiento de la calle Constitución en el tramo de la avenida Palmas y profesor Fajardo esta noche nos acompaña en la inauguración el presidente municipal el ingeniero Roberto Mejía Cepeda también nos acompaña la presidenta del sistema DIF Jiquilpan Susi Flores de Mejía además contamos con la presencia del secretario del honorable ayuntamiento el ciudadano Juan Ignacio Castillo Rojas también nos acompaña el director de seguridad pública Carlos Cabello Vargas además esta noche nos acompaña el director de movilidad Miguel Ángel Ramírez Cabrera también nos acompaña esta noche las vecinas de la calle Constitución la señora Angélica Palmira Álvarez Herrera la señora Juanita Villa Sánchez también nos acompaña la señora Tere Villa Sánchez agradecemos también la compañía de las autoridades municipales que esta noche nos acompañan por parte de los vecinos de la calle Constitución representados por la señora Juanita Villa Sánchez tienen un mensaje para el ingeniero Roberto Mejía Cepeda Señor presidente, ingeniero Roberto Mejía Cepeda damos las gracias en nombre de todos los vecinos de la Constitución por la reparación de nuestra calle quedó muy bonita muchísimas gracias y ahora tenemos un mensaje y ahora tenemos un mensaje por el ingeniero Roberto Mejía Cepeda gracias buenas noches a los vecinos de esta calle a los niños a las niñas a los compañeros y compañeras de la presidencia y gracias a la familia Villa por el apoyo de esas ricas galletas sabemos que hace un rico pan yo soy cliente número uno de ahí y bueno si la panadería Villa queremos mucho que haya bienestar y progreso pero queremos más que haya progreso y bienestar con justicia y queremos que las familias estén unidas que vivan en armonía que estén en paz y que vivan con felicidad nosotros recibimos un gobierno en el 1 de septiembre de 2018 con un jiquilpan olvidado con todo podrido porque no teníamos vehículos para parques y jardines no teníamos vehículos para aseo público no teníamos vehículos para obras no teníamos vehículos para la seguridad pública hoy contamos con vehículos equipamiento con vehículos nuevos equipamiento y uniformes para la seguridad pública y gozamos de una seguridad pública en paz debemos a presumir esto agradecer esto porque en jiquilpan podemos andar toda la noche todo el día no pasa nada estamos en paz estamos en una buena calificación recibimos un pueblo oscuro a ustedes les consta como estaba esta calle hoy está iluminado con lámpara tipo LED de alta tecnología recibimos un pueblo sin agua porque se llegaba a semana santa las épocas de sequía y no tenían agua hoy contamos con agua segunda acción y también entonces hicimos tres cosas ya que hemos cumplido que es la seguridad pública que es la iluminación de todo el pueblo y el agua que es vital para el uso doméstico y estamos luchando para tener nuestros parques y jardines bien que tengan imagen no es tan sencillo hacer todo tan rápido estamos luchando para que haya aseo público para que la basura esté en su lugar en el en la disposición final allá donde se tira la basura pero esa es nuestra obligación porque los gobiernos anteriores no sirvieron a la gente no sirvieron para realizar servicios dejaron calles olvidadas sin darles urbanización se dedicaron a construir solamente en el centro y se dedicaron a llevarse todo para su beneficio personal porque donde está el avance entonces si ya les comenté cómo estaba la situación sin vehículos sin iluminación sin agua y sin urbanización que hicieron los gobiernos de antes eran corruptos no hacía nada porque hoy yo los veo que tienen terrenos que tienen casas que son gente importante y fueron gobiernos que nos antecedieron del PRI y del PRD y ahora se dedican a criticarnos con falsos para hacernos quedaran mal porque quieren que le vaya mal a Jiquilpan quieren que le vaya mal al gobierno pero así como ustedes nos están acompañando en esta inauguración queremos que le vaya bien a Jiquilpan la gran mayoría queremos que le vaya bien al gobierno para que nos vaya bien a todos y todos debemos estar unidos todos debemos estar con fuerza acompañándonos una sonrisa saludar al vecino saludar al amigo al que pasa a la gente que nos visita para que vean que aquí hay felicidad que hay paz y que se vive cómodamente en Jiquilpan Jiquilpan pueblo mágico es muy bonito pero más bonita es su gente trabajadora su gente honesta su gente honrada su gente que quiere salir adelante y hoy vengo con mucho gusto a entregar un pavimento en el tramo de la calle profesor Fajardo avenida a las palmas en esa calle de constitución porque estaba deshecha la calle y no nada más el pavimento ya les mencioné que ya la iluminamos también lleva vialetas que enciende la luz del automóvil y ves el reflejo de las vialetas y sabes por dónde vas entonces esto es seguridad esto es bienestar para las familias es bienestar para la sociedad es bienestar para la gente que nos visita porque aquí nos visita mucha gente hemos hecho mucho nosotros en poco tiempo hemos traído muchos visitantes han sido éxito los eventos de semana santa los eventos del 18 de marzo los eventos del 15 de septiembre que son las fiestas patrias las fiestas de la revolución mexicana del 20 de noviembre el día de muertos las fiestas de posadas navideñas el arreglo de la plaza principal ha sido todo un éxito todo ha sido éxito y con pocos recursos saldremos adelante paulatinamente con el poco presupuesto que tenemos claro que vamos a urbanizar calles ya comenzamos a urbanizar allá en la Trasquila la calle Buenos Aires y vamos por la Chapultepec a Zimba y así vamos a ir también a la nopalera y vamos a empezar a urbanizar vamos a trabajar para la gente olvidada para las colonias olvidadas para los pobres no olvidemos que primero están las colonias olvidadas primero el trabajo para las olvidadas manos a la obra a Jiquilpan olvidado ese es mi compromiso y se los voy a cumplir porque yo soy soy un agente de trabajo tengo palabra yo no los voy a traicionar yo no les voy a fallar yo les voy a cumplir mi gobierno que represento me siento orgulloso porque día a día servimos a la gente en el DIF tenemos trabajo social y por cierto vamos a anunciar desde ahora la campaña de las tarjetas del INAPAM que comenzaremos por las comunidades y cerraremos en la cabecera municipal para que todos nuestros adultos tengan esa tarjeta porque la necesitan y eso lo vamos a hacer con el DIF hoy estuvo la presidenta del DIF Susi Flores de Mejía y la directora del DIF Yasmín en Morelia y consiguieron tarjetas del INAPAM para que tengan y puedan registrar más adultos mayores hoy me comuniqué con la directora nacional del INAPAM y me dijo si vas a hacer la campaña adelante cuenta con todas las tarjetas que necesite Jiquilpan porque yo quiero mucho a Jiquilpan y sé que es la tierra del general Lázaro Cárdenas y vamos a apoyar con esas tarjetas del INAPAM para esos adultos mayores entonces los adultos mayores primero porque ellos tienen mucho que enseñarnos tienen mucho que tenemos mucho que aprender de ellos por eso tenemos el programa también que lo tenemos por acá por la dirección de turismo donde el adulto va a enseñar lo que conoce si fue carpintero seguramente va a enseñar carpintería si fue eléctrico electricidad si fue chef pues cocina si la señora hacía postres postres pero los adultos tenemos que aprender mucho a ellos les debemos la vida a ellos les debemos el estar aquí porque son el presente y el pasado de nuestra vida yo las invito yo las invito y los invito a que cuidemos esta calle a que hagamos suyo cada espacio y que esté limpio que dejen la basura el día que pasa la basura en el camión de la basura te lo encargo Conrado te encargo te encargo mucho que aquí pase el camión de la basura y que tengamos limpio es el camino que va a Soriana y es muy transitado a Soriana le vamos a pedir que la esquina si con nosotros hace negocio y vende mucho cuando menos que coopere con la esquina porque esa esquina la tiene olvidada y nosotros no le vamos a gastar le vamos a solicitar por la vía del diálogo por la vía de la amistad de la educación de la diplomacia que nos ayude con poquito de lo que se llevan que nos deje algo para que la avenida de las palmas también aparte que quedó muy bella todavía se embellezca más pues es un una obra más que hacemos y con mucho gusto y con mucho orgullo la venimos a inaugurar hoy jueves 23 de enero a las 19.57 horas acompáñenme los que van a cortar el listón vamos a hacer la inauguración agradecemos al ingeniero Roberto Mejía Cepeda presidente municipal del H ayuntamiento de Jiquilpan Mueblo Mágico la entrega de la calle Constitución en el tramo de las avenidas Palmas y profesor Fajardo bien amigos pues bueno es así como queda ya esta calle entregada a los vecinos si es cierto hoy tuvimos un pequeño me sigue doliendo todavía me dolía el nervio asiático para los que padecen esta enfermedad saben saben lo difícil o lo pesado lo duro que duele pero teníamos también esta invitación previa ahora invitamos a todos los presentes por parte de los vecinos de la calle Constitución y de la señora Juanita nos ofrecen un bocadillo gracias bueno vamos a probar un bocadillo porque también no hay que despreciar nunca de parte de Villa Villa Romance que trajeron estas galletitas y pues bueno vamos a probar una galletita también para que la veas de los niños que ya se llegan aquí está la galletita y bueno agradeciendo agradeciendo el favor de tu presencia el favor de tus comentarios los cientos de comentarios que nos hiciste hoy en esa publicación en esa foto en las buenas y en las malas en las muy buenas y en las muy malas pero nunca hay que rajarnos siempre hay que dar para adelante y ver de manera positivo hola acá la niña que no la estaba viendo por estar concentrado en la terminación del video y pues bueno gente ya haciendo sus peticiones y solicitudes al presidente municipal para entrar al DIF ya lo escuchaste próximamente el DIF va a tener también más talleres más actividades y sobre todo pues diferentes cuestiones así que ya está esta calle y efectivamente ya está balizada aquí exactamente donde están los equipales ahorita vamos a ver si podemos cenar rico y sobre todo este pues ya está ya está ya está esta calle para todos los jiquilpenses una calle sí que estaba terrible entre muchas que hay por eso yo le deseo al presidente que le vaya muy bien lo podrás querer o no lo podrás querer esa es tu cuestión personal yo le deseo que le vaya muy bien al presidente municipal y lo digo públicamente porque a medida que le vaya bien pues tendrá obras como esta mínimo de un bacheo donde hay un recarpetamiento ya se hizo la solicitud más importante que fue la de jiquilpanzaguayo y fui el único y he sido el único medio que le ha pedido este se lo pedí al gobernador ahí está documentado y también le pedí al presidente municipal la del 50 que también nos hace falta ese acceso así que ojalá 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 mis peticiones las tomen en cuenta como son las de muchos las de muchos jiquilpenses que recogemos ahí diariamente en sus comentarios y lo bueno y lo malo vamos ahorita que terminen los compañeros de de una televisora a comentarle al presidente a felicitarlo a decírselo en su cara públicamente y exhortarlo invitarlo como él dice él el diálogo la invitación a que sean más calles a que a que no nos quedemos solamente con con la de constitución sino que es el inicio de muchas más calles por aquí está también la señora Susy hola señora Susy buenas buenas noches cuando iniciaríamos esta campaña del INAPAM mira Carlos tenemos contemplado empezarlo pues ya en febrero ya estamos a finales de este mes hoy me tocó estar allá en Morelia con la coordinadora Edith Roberto tiene muy buena relación con la directora nacional y pues si teníamos ahí un poquito de déficit de tarjetas pero obviamente ya tenemos muchos adultos mayores que ya no pueden venir hasta acá y hay que hacer el recorrido exacto para que no vengan sino que nosotros llevárselos a Santa Bárbara a los remedios a todos por ahí había un camioncito del DIF no sabes qué pasó sirve todavía sigue no sigue no sí claro que sí lo tenemos de hecho lo utilizamos para los adultos mayores hoy los llevamos nos llevaron al bosque no pude estar yo tenemos ahí un programa con el coordinador de turismo para que los adultos mayores ahora nos puedan enseñar todo lo que ellos saben pues estaremos al pendiente para darle difusión Susi si nos permite si nos invitas la orden invitar a todas las personas que ya tenemos las tarjetas para si mañana quieren asistir por ahí al DIF se las vamos a entregar mañana mismo y ya llevan todos sus documentos muchas gracias Susi como siempre claro que sí vamos a esperar todavía no terminan de entrevistar al presidente y robarle otros dos minutitos pero mientras comentar que esta calle pues ya hacía mucha falta ya está y pues con el balizamiento mucho más presidente buenas buenas noches terminando regálame cinco minutitos no te robo más te lo aseguro que no yo le he venido diciendo que yo quiero que le vaya bien al presidente de Jiquilpan yo quiero que en este 2020 sea el año de gestiones de todo lo que se ha ido haciendo le vaya muy bien para ver más calles como esta he sido el único que ha alzado la voz en la calle en la carretera nacional Jiquilpan-Zaguayo que es municipal y que se ha hecho todo un rollo y que hubo ahí gato encerrado por eso la hicieron municipal para algunos intereses que ya ni vale la pena mencionar pero que al municipio le ha costado mucho trabajo también he sido el único que ha señalado que estas piedras mágicas el costo de operación de mantenimiento iban a ser muy caras presidente y así lo es porque hay que no hay no más que hacer un bachecito sino hay que levantar un montón de piedras y luego volverlas a acomodar para el bacheo muy caro para un ayuntamiento pero bueno el diputado recordemos que el diputado Chavo Romero fue el que se hizo berrinche como acostumbra y las puso aquí en Jiquilpan a su voluntad ahora te pedí también que en este año pues que no nomás esta calle que sean muchos más la entrada también del 50 no la puedas arreglar presidente pero bueno danos tu punto de vista y sobre todo desearte que este 2020 te vaya muy bien para que a Jiquilpan le vaya muy bien saludar primero a toda la gente que te sigue a la gente de acá de la región y un saludo muy especial a la de Estados Unidos y también un abrazo al presidente de Cuyo es ella quedando con Rataya saludos hermano desde acá desde Jiquilpan es un gusto inaugurar ya un trabajo realizado en este tramo de la calle Fajardo a la avenida Las Palmas quedó pavimentado quedó balizado quedó con vialetas quedaron pintadas las guarniciones quedó iluminada quedó en óptimas condiciones para que la gente lo disfrute y sea feliz y vive en armonía y en paz y como comenté en la inauguración nosotros vamos bien hemos hecho mucho llevamos una seguridad nos heredaron una seguridad pública sin vehículos sin uniformes deteriorada hoy tenemos una seguridad pública equipada con vehículos nuevos con uniformes tenemos nos heredaron un pueblo oscuro hoy lo tenemos iluminado está iluminado dos acciones tercera acción nos dejaron un pueblo sin agua hoy todo el pueblo tiene agua entonces hay tres acciones importantes y ahí vamos con parques y jardines ahí vamos con la basura y qué vamos a hacer este año que eso es lo más importante ahí está ya el acuerdo de la ciudad judicial con el magistrado que se va a arreglar en la cárcel en la cárcel o en otro terreno sea viable y ya no pagar rentas la primera propuesta en la cárcel ya no pagar rentas porque bueno había quien se beneficiaba con esas rentas también particulares y tener los juzgados de los juzgados de lo familiar de lo civil de lo mercantil acá en Jiquilpan y el acuerdo que ya hicimos con el gobernador para reencarpetar el bulevar de San Guayo Jiquilpan y eso como primera etapa ya lo platicé cuando vino el viernes pasado hace ocho días y bueno pues ahí está la entrevista con él donde dice sí estoy de acuerdo contigo Roberto de que se haga la primera etapa se haga el reencarpetamiento del bulevar y lo que nos vamos a aplicar es a urbanizar calles calles olvidadas porque así lo dejaron los gobiernos anteriores tú ya los criticaste yo también estoy de acuerdo contigo ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? nada nos dejaron sin agua nos dejaron sin luz nos dejaron sin seguridad pública nos dejaron basura nos dejaron malas construcciones fueron corruptos esa es la verdad gobiernos del PRI y del PRD fueron corruptos porque hoy tienen terrenos que se sabe que son de ellos casas viven muy bien cómodamente no tenía nada de dónde los sacaron no son hombres de negocios ah pero eso sí se dedican a levantar falsos para denostar a nuestro gobierno y quieren que nos vaya mal pero no nos está yendo mal nos está yendo bien aquí está la gente no me está reclamando nada la gente está contenta y claro que vamos a seguirles no digas de reclamos porque luego te van a querer meter ahí que están libres de criticar y de escribir lo que quieran en sus faces falso es una libertad de expresión pero la verdad también se tiene que decir vamos a inaugurar también la Agustín Melgar que es una calle importante que le da desahogo a ese callejón de bajada y subida allá en la Trasquila entonces esa calle ya va a ser para que bajen y la antigua para que suban ya se puso orden en la vialidad en la movilidad y esto es significado de paz de armonía y de que vamos a estar tranquilos todos nuestros amigos que van hacia Quitupan y que todos los días vienen nos han pedido y ahorita nos están pidiendo que hagas la gestión presidente también para entroncarnos a Quitupan porque esa gente de Quitupan viene a consumirnos a Jiquilpan presidente ahí viene el rescate el programa de rescate de caminos del Estado y entonces nosotros vamos a solicitarle el tramo que nos corresponde para Quitupan hasta donde es el límite de Michoacán y después y después lo que sea para también rumbo a Totolán por la Lázaro Cárdenas queremos hacer los primeros solicitantes de los programas que saque el Estado y desde luego que estamos gestionando a nivel federal todos los días estamos en eso pero nos vamos a trabajar a las colonias olvidadas a lo que no se tomó en cuenta a los que que también es también es parte de Jiquilpan Mágico pensaron que no existía esa gente pero es parte del pueblo turístico parte del pueblo mágico Jiquilpan y tiene que estar integrado con nosotros tiene que ser tendremos en este año otra otra calle similar aquí en la parte céntrica de la ciudad otra calle tu presupuesto tu presupuesto alcanza para hacer otro otro tramo igual aquí en la constitución mira déjame explico déjame explico por qué aquí a la derecha tenemos Emiliano Zapata con el entronque a la avenida Las Palmas y en este tramo de las calles olvidadas de Jiquilpan que señalas esta también ha estado olvidada por pues bueno no sé cuántos años presidente tengo fecha déjame ver cuando empezaba fácil van unos 30 40 años que tenemos que tenemos una calle que está muy céntrica que aquí al alcance a ver y ves el contraste del asfalto y ni siquiera con los servicios mínimos esa calle a eso es a lo que te refieres de estar en el olvido pues eso es el olvido construyeron de la Guerrero para allá bueno por vida se la echaron de aquí de constitución por todas las arrocargas pero realmente la construcción fuerte fue de la Guerrero hacia la presencia municipal y la poligonal del pueblo mágico pero no hicieron nada en otro lado es más que no se les olvide tuvieron dos años la plaza principal olvidada sin construir nada no había eventos no había nada estaba un pueblo en obra negra y así lo encontraban por eso yo digo que manos a la obra para que iba y dos años tardaron se llamaba la plaza de toros para que ubique la gente así le decían los mismos que critican los del Tejabán pero bueno y nosotros va a haber Tejabán ya lo embellecimos con portal claro que vamos a seguir con los portales dependiendo del recurso que tengamos lo tengo y va a haber también ahí en la en el jardín Zaragoza en el tramo de la calle Zaragoza arreglar todos los ambulantes también vamos a techar con teja para que a dos aguas también con sus sanitarios para que tengan un lugar ya específico y la imagen se mejore y los visitantes nos vean nos vean agradablemente muy bien presidente pues vamos a urbanizar lo que podamos hasta donde podamos con lo poco que tenemos vamos a ir continuamente avanzando pero nos vamos a las calles metiéndote metiéndote trasquila claro metiéndome ahí en este tema un paréntesis viene el presidente de la república en próximos días si ya tienes proyectos ya se le va a solicitar más se le van a entregar más claro ya estamos avanzados le vamos a decir aquí están las copias de lo que hemos metido a ver que que nos contestan los funcionarios esperemos que que nos vaya bien nos va a ir bien nos va a ir bien y toda esa gente que decía que me vaya mal pues que no sea tan egoísta porque si me va mal a mí le va mal a Jiquilpan aquí tenemos que estar unidos tenemos que vivir en paz tenemos que vivir con armonía Jiquilpan tiene que estar unido gobierno y sociedad para que esto progrese y los aquellos que tienen esas malas ideas pues hay que se queden nosotros vamos a seguir adelante y son libres de criticar pero nosotros estamos haciendo las cosas bien y con honestidad muy bien presidente algo más que nos quieras compartir pues la edad para la tarjeta del INAPAM te la sabes si si como no son de los 62 años en adelante 60 y más 60 y más 60 con esa tarjeta ya accedemos a descuentos importantes de 60 años en adelante ya bueno yo hoy me siento así como de 60 no me siento hoy hoy de manera particular me siento como de 60 pero bueno hay que echarle ganas pero de sabiduría porque estás joven muy bien presidente algo más que nos quieras cerrar feliz año a todos y vamos a seguir trabajando por Jiquilpan manos a la obra eso sale pues gracias pues bueno ahí está amigos con eso terminamos ya con la entrevista solicitándole también y fíjate bien como se lo solicito porque después ves los haters que tengo que se escuda una pareja ahí en las redes sociales y me trae me quiere hacer que no critico que no hago pues bueno ahí está la copia del video de la maestra nomás para decirles que van 10.2 millones 10.2 millones de reproducciones cuando me atreví a subir ese video para que le hicieran caso a la maestra 10.2 millones de reproducciones ni lo que todo la región tiene de Chapala juntos me alcanzarían así que hay nomás para que se den un quemón mientras tanto me atreví también a solicitarle esta calle que ojalá no nos pueda hacer el empedrado mínimo y decirle también de lo que nos hace falta así que pues bueno ahí estamos saludos a todos gracias gracias de verdad infinitas gracias a todos a todos a todos los que nos mandaron mensaje hoy que que fui a ver al doctor ahí al hospital un consultorio y me dijo no aguántate quédate un ratito aquí te vamos a inyectar un líquido verde que está muy bueno y que si quita el dolor y pues si si me quitó el dolor un ratito ahorita todavía me duele tantito pero no lo rajamos tenemos compromisos y los cumplimos tenemos cuestiones agendadas y jamás hemos quedado mal en una agenda así tengamos dolor así haya lluvia así haya calor así haya las condiciones que sea hoy para los jiquilpenses pues ya queda de manera no la estás viendo se la mostré al presidente este me preguntan que si le saqué foto a la calle le digo no no hay necesidad se la mostré directamente en el video cuando tengan la oportunidad de verlo le me sacó la idea déjame recapitular ya tenemos esta calle de constitución ojalá 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 en este 2020 le llegue mucho dinero a Jiquilpan mucho más dinero para que le siga yendo bien al presidente o le vaya bien la mejor opinión será la tuya no te quiero manipular tú eres libre de poder opinar si le va bien si le va mal simplemente hoy esta calle ya está falta mucho más recursos esa patrulla que tú ves allá el año pasado no había no había patrullas ya hay patrullas el poquito dinero que va quedando pues lo están destinando para otras cosas así que eso también es importante pero eso no se cuenta eso no se dice así que pues hoy desde la calle constitución en esta inauguración que bien vale la pena que se inauguren también yo estoy de acuerdo que si se inauguren porque la gente tiene memoria muy corta tenemos memoria muy corta y solamente nos acordamos de algunas cosas que impactan pero este ya está inaugurada esta calle que bueno que las que los vecinos hayan salido a recibir al presidente y pues estas son las horas de las inauguraciones a la hora que de alguna manera la gente termina de trabajar y puede puede recibirte así que saludos a todos ya estás enterado los demás los demás vienen atrás saludos desde la calle constitución esquina Emiliano Zapata solicitándole también al presidente esta calle que por lo menos se haga el empedrado no con piedra pórfido o rojo eso ya no con piedra normal o con piedra laja de aquí de la región que sea más ancha más larga para no estar batallándole tanto pero el empedrado nos ha funcionado bien dura bastante tiempo es más duro más el empedrado que que estas piedras rojas de Chavo Romero pero bueno hay que refrescar la memoria también quién fue cómo fue en qué tiempo Chavo Romero así se llama Salvador Romero Valencia fue el que bajó el recurso y dijo piedra roja el comité por lo mágico piedra roja y se hizo la piedra roja así que hoy pues bueno yo les pregunto cómo están las suspensiones de sus vehículos o cómo sientes cuando pasas por la Fajardo cuando pasas por la Lázaro Cárdenas cuando pasas por la Octaviana Sánchez dímelo no tienes que ser tan elocuente simplemente con que sientas yo creo que lo vas a dejar ahí en tus comentarios saludos a todos saludos a todos feliz fin de semana que ya estamos más cerca el fin de semana si hay algo mañana pues nos conectaremos y si no vamos a descansar un poquito así que hasta la próxima y con todo y dolor trabajando aquí y cumpliendo compromisos cumpliendo agendas que nos invitan y con mucho gusto aceptamos así que vámonos la mejor opinión es la tuya déjame en tus comentarios qué opinas cómo ves esta calle cómo ves la iluminación cómo ves las patrullas aquí está otra también era nuevecita así que pues tú decides el equipo de los oficiales también nuevo tú déjanos comentarios cómo van bien mal estamos llegando justo a la mitad del periodo ya haremos una encuesta y subiremos para que des tu propia opinión pero mientras pues ahí dejas tu comentario Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán transmitiendo en vivo para el mundo si el contenido de este video te gustó y si no te gustó pues también eres libre de expresar tu tu opinión tan valiosa como la mía te invito te invito te invito te invito a que nos regales un like a nuestra página en Facebook ya casi déjame quitar la luz ahí está ya casi llegamos a los 20 mil likes así que ojalá me puedas regalar con un like ojalá te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y ojalá nos puedas seguir en nuestra cuenta de Instagram vámonos hasta la próxima saludos a todos